Bienvenidos, estas son las 5 noticias del día de la Agencia Andina. La Presidencia del Consejo de Ministros inició el proceso del nuevo régimen de servicio civil con la entrega de la resolución que oficializa dichas acciones. La Ley Servir da los instrumentos técnicos y legales para optimizar y mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos. La Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, reveló que han creado con el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP una comisión conjunta para elaborar recomendaciones a fin de mejorar el sistema previsional de pensiones. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los viajes de los peruanos al interior de nuestro país con motivo de fin de año tendrán un impacto económico de 129 millones de dólares. Las regiones más visitadas serán Lima, Arequipa, Piura, La Libertad, Junín, entre otros. Atención porque hoy el Metropolitano tendrá horario especial por fin de año. Los servicios regulares A y C operarán hasta las 11 de la noche. El regular B también, el D lo hará en su horario habitual. Los expresos 1, 2, 3, Super Expreso y Super Expreso Norte estarán de 11 de la mañana a 7 de la noche. El servicio especial del circuito de playa, que parte de la estación Matelini, funcionará desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya se celebra el Año Nuevo en varias partes del mundo. Para empezar, en Kiribati y Samoa, en el Pacífico. Ellos fueron los primeros en recibir el 2020. En Nueva Zelanda, Fiji y Tonga también ya se celebra el nuevo año con un espectáculo de fuegos artificiales con los que se dio la bienvenida a la nueva década. El desarrollo de estas y otras noticias las puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olvide de visitar andina.p. ¡Feliz año!